Que ahí no son la prostituta de Apple TV, ni son la prostituta de la Major League Soccer. ¿Qué tienen en común esta fecha FIFA con los clubes mexicanos? Cuando hay selección, generalmente los equipos aprovechan para salir a ganar dinero. Y tienen razón, porque ahí no son la prostituta de Apple TV, ni son la prostituta de la Major League Soccer. Que la League Soccer no les deja maldita la cosa, más que 100 mil dólares por partido, si es que lo ganan, condicionado a eso. Con una serie de situaciones que son externas a lo que representa ganar dinero. Entonces, en esta fecha FIFA, cuando México va a estar jugando contra Panamá, cuando México va a estar buscando la final de la Nations League. América va a jugar contra Cruz Azul en Los Ángeles, va a jugar el Chivas contra el equipo de Atlas. Va a jugar el equipo de Pumas contra el Comunicaciones de Guatemala. Y es decir, una venta directa con el promotor para poder ganar dinero. Los clubes necesitan ganar dinero. La FIFA establece una prohibición de que un partido oficial de liga se juegue fuera de un país de origen. Es decir, el América no pudo hacer la situación de jugar cuando la remodelación está azteca en Estados Unidos, en algunos partidos, porque se lo prohíbe la FIFA. Pero lo que representa el Match Day, lo que representa un promotor que te contrata y te paga directo, es totalmente distinto a lo que es la Leaks Cup. Por eso van enfadados a la Leaks Cup. Por eso no sirve de maldita la cosa la Leaks Cup. Los equipos tienen que también generar dinero. Si no, hay generación de recursos, por supuesto, con la venta de derechos de televisión, con los patrocinadores, con el Match Day. Pero en México la diferencia entre un Match Day de México y un Match Day en Estados Unidos es una diferencia abismal de millones de dólares, ¿no? De millones de dólares. Aunque sean estadios pequeñitos, porque van a jugar en el estadio del Galaxy, van a jugar en el estadio del LAFC, ¿no? Van a jugar en el estadio de San José. Son estadios pequeñitos, pero son estadios de 25 mil, 30 mil personas que le sirve, obviamente, mucho al promotor, que les da una parte de la taquilla a estos equipos y, además, les pagan todos sus gastos. Les pagan, por supuesto, un dineral para poder presentarse en este tipo de partidos. Que no va a las estrellas, porque está en la selección. No importa. El mexicano lo que necesita y muchas veces tiene que esa necesidad de ese mexicanismo, lo marcan en este tipo de partidos. Y cuando hay una América Cruz Azul, cuando juegan los Pumas, cuando juegan las Chivas, cuando juegan el Atlas, cuando juegan los Tigres, cuando juegan Monterrey, que te deman a tener actividad, me parece que es importante. Es una cachetada importante. Es lo que quiso evitar, ¿no? Es lo que quiso evitar la Major League Soccer. Es lo que quiso evitar, obviamente, Apple TV. Es lo que quiso evitar a veces muchos promotores que tienen el dominio absoluto, Zoom, etc., de la selección mexicana. Y que en este tipo de partidos, pues, me parece que sí les deja ganar a los equipos y tienen toda la razón. Vean a ver qué bonito lugar estoy. Estoy en una cantina vaquera, aquí en Fort Worth. Vamos a hacer aquí un paneíto. Vean qué bonito. Es una típica cantina, aparte con los típicos borrachos, ¿no? Miren, ahí está uno de ellos. Ahí está. ¡Borracho! ¡Saludos! Bueno, aquí estamos en la cobertura de la Selección Nacional de la Nations League. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!